Agua, ciencia, tecnología, educación y salud, aire, retratos de un país, medios, historia, conflicto, convivencia, diversidad, lo sagrado y lo urbano, autóctono, maletas de programación cultural. Todos podemos ayudar con la limpieza de nuestra comuna, por un ambiente sano, saquemos la basura únicamente cuando pase el carro recolector. Una campaña de responsabilidad social de Coatzecomso y Canal 10, televisión comunitaria para todos. Coatzecomso y Canal 10, televisión comunitaria para todos. Por este motivo, se estarán efectuando cortes de señal en nuestros canales codificados habituales para poder recepcionar los nuevos y de esta forma dar cumplimiento al autorizado por la Asamblea de Usuarios. Agradecemos su comprensión por estos cortes. Cordialmente, Junta Directiva y Administrador. En Colombia, el hurto de señal es un delito penalizado con cárcel. La Comisión Nacional de Televisión te invita a denunciar estos casos ante las autoridades competentes para que nuestra televisión sea siempre la mejor. Comisión Nacional de Televisión Amigo asociado, colabore enunciando los contrabandos de señal. Si todos pagamos, todos mejoramos. Línea de atención al usuario 726 1582. Amigos asociados, colabore enunciando los contrabandos de señal. Amigos asociados, colabore enunciando los contrabandos de señal. Amigos asociados, colabore enunciando los contrabandos de señal. la izquierda en la montaña y se queda dormido en la sabana. Se ha hecho al tibre y ciego en el espanto, un pueblo hundido por tu amor. Me tueste y me abolí que en mi corazón se afana, se dice que Mochica pasó esto a quien encontró, que en tus costringuerías el salto de ventana, tu subitiva el truco y todo el espanto. Adónde a sol y desviento en la montaña y se queda dormido en la sabana, su hacha tierra y ciego en el espanto, un pueblo hundido por tu amor. Adónde a sol y desviento en la montaña y se queda dormido en la sabana, su hacha tierra y ciego en el espanto, un pueblo hundido por tu amor. Su hacha tierra y ciego en el espanto, un pueblo hundido por tu amor. El siguiente programa es acto para toda la familia, no contiene escenas de sexo ni violencia. Muy buenos días, 8.30 de la mañana. A esta hora saludamos a todos nuestros televidentes como siempre y les damos una muy cordial bienvenida a una emisión más de Noticias 10. Hoy es viernes 14 de marzo y para, como siempre, para nuestra emisión tenemos diferentes noticias, hechos importantes de la Comuna 1 y también del municipio de Soacha. También queremos invitar a esta hora de la mañana a todas las personas que nos pueden ver a través de la página www.canaldiessoacha.com. Vamos entonces a dar comienzo con esos principales titulares para el día de hoy. Concierto por la Paz, organizado por jóvenes de la Comuna 1, no tuvo a última hora el apoyo esperado, según lo manifestaron. Grupo Querigma de la Capilla Quintas de Santana espera seguir trabajando por jóvenes de este sector. Programa Soacha Joven responde en Noticias 10 las inconformidades que hubo por el Concierto por la Paz. Director de Servicios Públicos explicó a Noticias 10 el proceso que se debe realizar al momento de tener inconformidades con respecto a los servicios públicos. Bienvenidos a Noticias 10, presenta María Andrea Tivavija. Después de conocer esos principales titulares, los cuales vamos a estar desarrollando para nuestra emisión del día de hoy, ya finalizando esta semana, vamos entonces a conocer el pronóstico del tiempo según el IDEA. Desde las 5 de la mañana, el municipio amanece con una temperatura de 11 grados centígrados, tiempo cubierto. Esta aumentará hasta los 15 en horas de la mañana. La probabilidad de que se presenten algunas lloviznas está en solo el 30% hacia el mediodía. No se descarta que se presenten algunas lloviznas ligeras en diferentes sectores del municipio. La temperatura llegará hasta los 18 grados centígrados. Ya en horas de la tarde, el tiempo continuará cubierto. La temperatura oscilará entre los 13 y 20 grados centígrados. Y la probabilidad de que se presenten algunas lloviznas es tan solo el 30%. Ya en horas de la noche, el tiempo continuará cubierto y la temperatura disminuirá hasta los 10 grados centígrados. Este entonces es el pronóstico del tiempo para el día de hoy. Según el IDEA, no hay que descartar también que el IDEA dijo que la probabilidad de que se prolonguen estas lloviznas y lluvias que se han venido presentando en todo el país se pueden alargar hasta el mes de junio. Bueno, y de esta manera entonces vamos a dar comienzo con esos hechos importantes porque Noticias 10 estuvo promocionando un concierto que estaban liderando jóvenes, jóvenes del barrio Quintas de Santa Ana, primer sector, ubicado en la Comuna 1. Pues estos jóvenes hicieron el concierto, pero sin el apoyo, según ellos, del programa Soacha Joven. En Noticias 10 hace unos días teníamos el reporte de un concierto que se iba a realizar este primero de marzo, concierto por la paz organizado por jóvenes de Quintas de Santa Ana del primer sector. Este concierto fue organizado primero en pro de una buena causa y segundo también buscando la paz y la sana convivencia entre los jóvenes de esta comuna 1 del municipio de Soacha. Uno de los organizadores precisamente es Owen, que tenemos el día en la mañana de hoy acá, del grupo Querigma. Owen, queremos saber qué pasó, porque sabemos que pudieron realizar el concierto, pero no de la manera en que ustedes hubieran querido. Bueno, pues primero que todo, la alcaldía nos dio la mano, el grupo Querigma, la señora Mónica y queríamos hacer algo por la paz, primero que todo, queríamos conseguir fondos para un señor que lleva 20 años en una cama sentado. Se logró, pero no se logró con el apoyo que supuestamente una persona estaba diciendo que nos iba a dar, para saber y triste enterarnos, no nos dio rabia, nos dio tristeza enterarnos que nos estaba haciendo la guerra. Entonces, no sé, no entiendo, no lo entendí muy bien, hubieron inconvenientes, en la policía se pudo sacar el permiso al último, pero es triste para nosotros decir que en este momento un funcionario de la alcaldía nos estaba haciendo la guerra con un evento para jóvenes. Yo no sé dónde está el apoyo a los jóvenes que dice esta persona. ¿Por qué digo esta persona? Porque no son todos y en parte, yo agradezco mucho, la alcaldía me ha colaborado mucho, pero una persona haciendo quedar mal a toda una alcaldía, no sé, no me parece. Owen, ¿ustedes tenían un respaldo o vienen más bien haciendo un trabajo, un proyecto con precisamente el programa de Soacha Joven? Listo, perfecto, Soacha Joven, les agradezco mucho, me han brindado la mano mucho y es lo que pasa en este momento, ellos me brindan mucho la mano y no es por no decir nombres, por no hacer quedar mal a nadie. El programa es muy bueno, pero una persona en particular, no sé, me estaba haciendo la guerra y a mí me extraña porque ya son casi tres años que les he colaborado con presentaciones, les he brindado la mano. No sé cómo esta persona puede brindarnos la guerra y no sé, y es exactamente ella. Por ejemplo, el director de Soacha Joven, gran persona, lo estimo mucho y he aprendido mucho de él, es el señor José Ernesto, pero entonces tiene funcionarios en este momento que la verdad no sé, no veo ahí la gracia y no le veo el apoyo a los jóvenes. Nombre, por favor. Sebastián. Sebastián, usted fue una de las personas que pudo estar en el concierto el día en que, bueno, primero de marzo que estaban pues tratando de organizar este evento. Sí, lógico, pues supuestamente el sonido lo traían a las 12 del día, nosotros aquí estuvimos pues lógico porque nosotros fuimos los organizadores de eso, entonces lo que hizo la gente de la alcaldía fue rayarnos la cara con todo el mundo. El sonido llegó a las 3 de la tarde, se lo llevaron a las 6, no compensaron tiempo ni nada, entonces tuvimos un rayadito, tuvimos unas discusiones con la funcionaria de la alcaldía y pues bueno, hasta el momento, quién sabe. Bueno, yo voy a seguir acá preguntando a los jóvenes, nombre por favor. Marcos. Marcos, ¿qué pasó? Bueno, según usted también estuvo como durante todo el proceso y nos hablaban de un permiso que al final tuvieron que tuvieron o obtuvieron más bien por parte de la policía y que de pronto por la administración no quería que les fuera dado. Sí, pues por parte de la alcaldía pues la funcionaria no quería, o sea, decía que sacaba muchas excusas incoherentes. Hubo un momento en que todos fuimos hasta un distrito de policía y hablamos pues el por qué y por qué era la causa, pero resulta que nos brindaron la mano, nos quisieron ayudar y nos dieron un permiso y cuando toda la funcionaria se dio cuenta que nos dieron un permiso, empezó a hacer llamadas y decía que no, que nos negaran el permiso, que nosotros éramos unos revoltosos y que no sé qué y nosotros la tratamos allá con mucho respeto. Owen, ¿qué va a pasar de ahora en adelante? Porque ustedes querían como estar en un proceso en la Comuna 1, en donde querían cada mes realizar diferentes conciertos en pro de la paz. Bueno, primero que todo, no sé, creo que más bien es que los jefes de este funcionario se den cuenta, porque si nosotros estamos organizando eventos, no estamos pidiendo ningún pago a cambio, lo estamos haciendo con nuestros esfuerzos. Los jóvenes tienen sus sueños, ese día venía gente de otro lado, nos regaló la presentación. Llega esta persona a hacernos la guerra, a hacernos la contra, contra la policía. La policía a decirme a mí que la están llamando a decir que les neguemos el apoyo, o sea, ¿cuál apoyo me dio a entender la policía de esa persona hacia ustedes? Entonces es algo que yo sí quiero que no sé, que me lo expliquen los funcionarios o los jefes de ella, porque si tienen a una persona encargada en nuestra comuna, ¿por qué no se está haciendo la guerra? Y es lo que yo no entendí. Por el momento y por mi parte, yo creo que los eventos siguen por cuenta de nosotros, no sé, si van a cambiar a esa persona en nuestra comuna estaría bien, si no, seguimos en nuestro cuento. Porque había más grupos, ¿no? Y estos grupos son de diferentes barrios de acá de la comuna 1. ¿Va a haber un trabajo que vayan ustedes a liderar o a realizar acá en esta comuna, como se programaba hacer, con Suacha Joven o de pronto ustedes lo van a seguir con el tema de prevención por parte de la policía? Listo, perfecto. Suacha Joven, no sé, los llevo en el corazón y ellos me brindaron la mano desde que yo empecé con mi carrera. La Policía Nacional lo hizo igual. ¿Qué pasa en este momento? Sinceramente es triste, más que piedra, es tristeza decir que esa funcionaria en vez de darnos la mano nos está haciendo la guerra. Se hizo el evento, ¿por qué se hizo el evento? Porque nosotros le metimos la ficha, el resto no sé, no sé qué pasa con ella, no sé. Y si quisiera, no sé, citar alguna reunión, hablar con, no sé, los directivos de ella, porque esto no puede seguir así. Si nosotros estamos intentando hacer el bien, todos sabemos que Suacha en este momento está cruzando por algo fuerte y es triste, nuestra juventud está mal guiada y hay gente que, uno queriendo meterle la ficha de hacer el bien, hay gente que nos va a hacer la guerra, yo creo que esto no puede seguir así. Bueno, muchísimas gracias. Nosotros vamos a tratar de llevar esas inquietudes a las partes correspondientes al Secretario de Desarrollo Social para ver qué nos puede responder de lo que pasó y cómo va a seguir este proceso que pensaban o que en este momento están liderando las diferentes comunas desde el programa Suacha Joven. Bueno, también tuvimos la oportunidad de hablar con Doña Mónica, quien es la persona que lidera este grupo de jóvenes que trabajan en la capilla de Quintas de Santa Ana. Ella también se mostró bastante preocupada por todo el tema que se suscitó alrededor de este concierto, el cual según ellos cancelaron dos días antes cuando ellos ya tenían todo adelantado para realizar el evento. Bueno, nosotros en Noticias Día seguimos con el tema de los jóvenes que están organizando este concierto por La Paz para este primero de marzo y que manifestaban hace unos minutos que no tuvieron el suficiente apoyo por parte de la administración municipal exactamente por el programa Suacha Joven. Para que nos hable también sobre este tema, pues una de las personas que está organizándolo, que es el apoyo de estos jóvenes aquí en la Comuna 1, sobre todo en este sector de Quintas de Santa Ana, pues tenemos a Mónica Cañizares, quien es la persona organizadora, o más bien organizadora no, sino también perteneciente al grupo Queridmano, que ha querido realizar como una labor con esta población importante para el municipio de Suacha. Mónica, usted llegó a nuestro canal muy contenta, muy alegre porque estaban empezando una labor que querían realizar cada mes y que querían inclusive hacer en diferentes barrios del municipio y sobre todo en la Comuna 1 primero, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con ese gran evento? Pues el evento empezó arrancando tarde, realmente para mí y para los muchachos pues fue algo como jarto, porque realmente todas las personas estaban esperando a la una, a que se hiciera, no pudimos contar con los elementos completos porque realmente no se pudo ubicar un transporte para traerlos, lo que era la tarima. A los muchachos les tocó arrancar, empezamos a las tres de la tarde por problemas logísticos según lo que nos comentaron y era que tenían que confirmar unos documentos y unos permisos que se habían solicitado y tenían que hacer una confirmación de que si estos papeles estaban autorizados o no y no cayeron en cuenta que teníamos un evento, son los jóvenes y pues son los que están quedando absolutamente mal. Nos llegaron sin tarima, el sonido pues funcionó, pero no tuvimos tiempo porque un concierto iba de la una a las seis como yo lo dije en el programa y con todo el entusiasmo que lo hicimos, pero de las tres a las seis y nos dijeron, si a las seis nos entrega el equipo, el sonido se necesita, tenemos que llevárnoslo porque a las seis y a las seis en punto y este equipo está prestado para otro evento y pues hacer cantar a todos estos artistas cada uno de a diez minutos o hasta de pronto menos, pues fue algo incómodo porque es algo que los muchachos sintieron como irrespetuoso y no ocuparles el espacio porque simplemente no era como bastante importante, o sea este tipo de evento, entonces ellos se sintieron mal. Mónica, usted decía que le preocupaba porque en estos días iban a presentar este mismo proyecto a la iglesia, bueno a los grupos de jóvenes que hay en todo el municipio de Soacha, nos comentaba que le preocupaba que lo fueran a hacer con base en algo que ellos habían hecho en eventos que supuestamente ellos habían apoyado pero que de esa manera no se dio. Sí, realmente es cierto, o sea yo quiero solicitar realmente de una forma muy delicada, por decirlo de cierta forma, a la alcaldía, si vamos a seguir con este proyecto, si se va a seguir con el programa de Soacha Joven, hombre está bien y parece que está bien fundamentado y los muchachos lo pueden apoyar, pero por favor den garantías para que realmente lo vayan a seguir haciendo en otras partes y no vayan a terminar como cortando otros eventos igual como lo hicieron acá, porque los jóvenes es a los que estamos apoyando y si no los apoyamos a ellos y si hacemos que ellos queden mal ante toda una comunidad, pues es algo delicado, vamos a tener un problema más con los jóvenes, en vez de solucionarlos vamos a como que a complicar más. Bueno Mónica, nosotros vamos a tratar entonces de transmitir toda esta información que ustedes nos han dado el día de hoy, Secretario de Desarrollo Social, para tener su respuesta también, para saber qué fue lo que pasó, qué fue lo que se citó o qué fue lo que de manera radical hizo que este concierto que llevaban ya un mes organizando los jóvenes y el grupo Queridma e inclusive algunos de los habitantes de este barrio de Quintas de Santa Ana, pues no se pudiera realizar de la manera en que se hubiera querido. Frente a estas inquietudes, Noticias 10 también quiso saber la versión por parte del programa Soacha Joven para saber qué fue lo que sucedió y qué fue lo que llevó a última hora a cancelar el evento. Bueno, hace unos minutos teníamos entonces las entrevistas con los jóvenes que son parte de la Comuna 1 y que organizaron el evento por la paz, en donde daban algunas quejas por parte del apoyo que según ellos no tuvieron por parte de la Administración Municipal y del programa Soacha Joven. Entonces, para ver qué pasó, para saber la otra versión de los hechos, pues tenemos precisamente acá a la persona encargada de ese programa de Soacha Joven, a José Ernesto Martínez, quien es la persona que ha estado como al pendiente y de la situación de todo el evento y sobre todo de los jóvenes y de lo que sucedió. José Ernesto, ¿qué fue lo que pasó de pronto que los muchachos desconocen o de pronto no entendieron en su debido momento? Bueno, muy buenos días, pues un poquito extrañado, porque este grupo de muchachos pues siempre se les ha brindado mucho apoyo, son del grupo Illuminati y siempre les hemos tenido las puertas abiertas. Yo como coordinador del programa tengo que dar todas las garantías de que se hagan todos los eventos pues con la Policía Nacional, pues con Defensa Civil, en caso tal de que haya algún inconveniente. Ese día se estaba realizando la Teletón de Soacha, la policía pues no tenía personal autorizado para ir al evento, sin embargo se logró gestionar y lograron ir, pero en su momento pensé en cancelar el evento por lo mismo, para darle la garantía a la comunidad de que no fuera a suceder nada. De igual manera ellos se les apoyó con el sonido, ellos tuvieron sonido por parte de la administración y el programa siempre está con las puertas abiertas para colaborarles. Bueno, ellos hablan de que pronto no hubo como el suficiente apoyo por parte de la organización del evento y que tal vez la molestia fue que dos días antes les cancelaran el evento. Por lo mismo, porque la policía pues no nos había dado respuesta, nosotros nos dirigimos a hablar al comando y nos dijeron pues que estaban en la Teletón, por tanto yo no tenía garantías de seguridad y para mí lo primordial es que los jóvenes puedan hacer sus eventos con todas las garantías de seguridad, que la comunidad quede contento con ellos y que no se van a presentar inconvenientes. José Ernesto, ¿qué viene ahora? Porque de pronto en este momento usted debe conocer, hay como un mal sabor, hay como un malestar, ¿qué se puede decir o qué se puede hacer para que de pronto los jóvenes precisamente que hacen un concierto por la paz y por la mejor convivencia pues bajen un poquito la guardia y empiecen otra vez a liderar ese trabajo mancomunado con administración y policía? No, pues las puertas del programa siempre van a estar abiertas para todos los jóvenes, yo los espero acá con mucho gusto para hablar, no hay ningún inconveniente, la idea es que ellos no queden ni mal con la comunidad ni la comunidad que digamos con un mal sabor con ellos, sino todo lo contrario, siempre vamos a tratar de hacer las cosas en orden, siempre vamos a tratar de hacer las cosas muy organizadas y pues no hay ningún problema con ellos, bienvenidos sean al programa y las puertas siempre estarán abiertas. ¿Qué viene? Viene mucho trabajo en cuanto a emprendimientos, barras bravas, viene mucho tema para atacar el tema de farmacodependencia, hay muchos programas acá que estamos ofertando, entonces bienvenidos sean para acercarse. En Comuna 1, ¿cómo ha venido ese proceso, ese trabajo que están haciendo, por lo menos con el tema de farmacodependencia que creemos que tiene bastante auge? Sí, pues allá ya logramos ubicar un punto de apoyo para los muchachos de farmacodependencia, ya estamos articulando con varias organizaciones, varias fundaciones, y pues estamos ya arrancando un trabajo con el tema de políticas públicas, con el tema del trabajo con los muchachos, entonces pues bienvenidos sean para empezar a trabajar. José Ernesto, muchísimas gracias a ustedes, ya lo saben de pronto los jóvenes que quieran participar. En Comuna 1 está, como lo hemos reiterado en varias ocasiones en nuestras emisiones, en la Capilla de Quintas de Santa Ana, primer sector, en donde allí las personas que tengan familiares, que quieran estar en estos talleres que están dictando, no solamente en lo que es asistencia de personas que sufren de farmacodependencia, sino también de algunos talleres y programas que está liderando Soacha Joven. Ahí teníamos entonces la respuesta por parte del programa Soacha Joven sobre por qué se dio la cancelación de este concierto por La Paz. Cabe destacar que los muchachos dijeron que iban a seguir trabajando, iban a seguir realizando más conciertos, y también a través del rap y la música, vincular a jóvenes para trabajar y para que vean en la música, valga la redundancia, una forma diferente de ver la vida lejos de droga y violencia. A esta hora de la mañana también tenemos otra información importante, y es que nos acaba de llegar también una circular por parte de la Contraloría Municipal. Esta información va para las Juntas de Acción Comunal, ediles, organizaciones sociales, veedores, ciudadanos y comunidad en general. Asunto, modificación, fecha de iniciación de la capacitación ciudadana en el año 2014. La fecha desde el marzo 12 del 2014. La Contraloría Municipal de Soacha informa a la ciudadanía del municipio inscrita en las jornadas de capacitación que se informa que las jornadas de capacitación se llevarán a cabo durante la vigencia de 2014, que en consideración a que los espacios previstos para desarrollar la capacitación se encontraban ocupadas por el proceso de elecciones, escrutinio electoral, y se modifica el cronograma señalado en la circular externa número 3 de 2014, del cual quedará así. Inicio de la primera etapa para este 21 de marzo de 2014, horario de 9 a 12 de la mañana. El lugar es Salón de Música, Casa de la Cultura, cuarto piso, que el temario señalado en la circular externa 3 y demás aspectos relacionados con el proceso de capacitación no sufren ninguna modificación. Recordamos entonces esta información para las juntas de acción comunal, ediles, organizaciones sociales, veedores ciudadanos y comunidad en general sobre la capacitación ciudadana del año 2014, en donde se llevará a cabo la vigencia, como valga la redundancia, de este año, y empezará a partir del 21 de marzo de 9 de la mañana a 12 del día en el Salón de Música, Casa de la Cultura, cuarto piso. Ya lo saben entonces para todas las personas que están interesadas y que están realizando este proceso con la Contraloría Municipal. Telenoticias 10 también registramos esta semana una denuncia, o más que denuncia, insatisfacciones por parte de habitantes del barrio Quintas de Santa Ana, primer sector, en donde dijeron que hace unos meses vienen pagando unos elevados costos de factura de lo que tiene que ver con el servicio prestado por el acueducto. Pues nosotros hablamos con el director de servicios públicos y nos dijo que antes de cualquier cosa siempre se debe realizar un proceso en el cual lo que se debe hacer es radicar primero oficios a la empresa de acueducto. En Noticias 10, hace unos días teníamos la entrevista de habitantes de Quintas de Santa Ana sobre el tema de servicios públicos, exactamente el recibo que estaban pagando, según ellos, una factura elevada desde hace unos pocos meses. Pues para que nos hable sobre el procedimiento que se debe cumplir como tal, pues tenemos al señor, al director de servicios públicos, Hugo Alfredi Hurtado, quien en la mañana de hoy va a explicar, no solamente para ellos, sino para cuando se presenten inconvenientes de cualquier habitante de Soacha, lo que uno debe hacer en el tema de reclamación. Buenos días, director de servicios y pues explíquenos sobre el tema. Gracias, buenos días a todos los televidentes del Canal 10. Efectivamente, todo usuario tiene derecho a sus reclamaciones ante la empresa de servicios públicos, valga la redundancia que le presta el servicio, ya sea de acueducto, alcantarillado, baseo, energía, gas natural o gas en pipeta. Ahora, ¿cuál es el trámite que debe hacer el usuario? Básicamente, pues debe hacer una solicitud directamente a lo que tiene que ver con la empresa de servicios públicos. Hay varios eventos. El primer evento es cuando la empresa responde dentro de los términos. Si esta respuesta no le es, digamos, del todo, digamos, confiable o el usuario no tiene, digamos, no está dentro de sus expectativas la respuesta, lo que tiene que hacer es colocar un recurso de reposición y un subsidio de apelación ante la misma empresa. O sea, ya tiene tres instancias ante la empresa. Una vez la empresa responde dentro del término y si todavía el usuario, su respuesta le es desfavorable, puede hacer esa solicitud directamente ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Nosotros, como Dirección de Servicios Públicos aquí en el municipio de Soacha, le podemos hacer acompañamiento a la comunidad frente a estos trámites y reclamos. Vale la pena aclararle a la comunidad es que la Superintendencia es la encargada de vigilar a estas empresas de Servicios Públicos y en algún momento, si no cumplen con todos los requisitos y los parámetros frente a las reclamaciones de los usuarios y esto se denominan las PQRs, la Superintendencia es quien entra a sancionar a estas empresas de Servicios Públicos. Bueno, si en algún caso las personas no reciben como la respuesta correspondiente, ¿qué pueden hacer? Ah, volver a solicitar. Ahí sí, inmediatamente guardan silencio y no responden de fondo todas las cuestiones planteadas o no cita debidamente para notificar la respuesta, el usuario debe solicitar directamente a la Superintendencia de Servicios Públicos por silencio administrativo una investigación a esta empresa. Director de Servicios, es muy frecuente el tema, sobre todo nos imaginamos en el agua, que es uno de los servicios de pronto más costosos, ¿que les lleguen aquí de pronto como esas dudas o inquietudes por parte de la comunidad? Pues no muy reiteradas, imagínense que el municipio de Soacha tiene aproximadamente, yo le calculo unos 128 mil usuarios y a nosotros nos llega una o dos por ahí mensual, porque es que nosotros sabemos de la importancia de las empresas de responderle sobre todo a los usuarios sus reclamaciones, porque ellos se ven abocados precisamente a que la Superintendencia los entre a investigar y en el caso llegado a sancionar. Director de Servicios, las personas a veces o los habitantes del municipio dicen, bueno, como muchas veces algunos de los barrios se proveen del agua o acueducto también del mismo municipio, pues dirían, Dirección de Servicios Públicos es como la persona encargada del ente vigilador, ¿cómo entran ustedes ahí a operar? ¿o cómo es de pronto el procedimiento? Nosotros lo que hacemos es un acompañamiento, como lo decía anteriormente, y una gestión ante la empresa, básicamente es como una intermediación, para que la empresa pues le solucione y le plantee, digamos, las respuestas y le explique a la comunidad su inquietud frente a la petición o el reclamo. Normalmente lo que hacen los usuarios acá es por temas de tarifas o de cobros. Algunas veces ellos dicen yo venía pagando X dinero, 30 mil, 40 mil pesos y me llegó por 80 mil. Entonces lo que uno hace es la solicitud del usuario, planteársela nuevamente a la empresa y hacerle seguimiento a estas reclamaciones para que el usuario quede conforme. Ya si la explicación definitivamente va en contra, digamos, de la expectativa del usuario, el usuario, vuelvo y lo repito, tiene la eventualidad de hacer las siguientes fases y llegar hasta la superintendencia de servicios públicos. Pero para tema de claridad debe hacerse directamente con la empresa prestadora del servicio. Director de servicios públicos, cuando no se trata solamente de un habitante en común, sino de pronto de un barrio, hablando de una generalidad, ¿ustedes de pronto están un poco más prestos? Claro que sí, o sea, nosotros, así sea un usuario, sean cinco, sean diez, o sea un barrio, claro, nosotros estamos prestos para hacer la gestión también ante la empresa y entrar a revisar con ellos qué es lo que sucede para la eficiente prestación del servicio. Director, muchísimas gracias por habernos atendido en la mañana de hoy, ya lo saben todos ustedes. De pronto, para aquellas personas que quieran conocer un poco más sobre el tema de los trámites que se deben realizar, cuál es el proceso que se debe cumplir para una inquietud o una queja o reclamo que uno tenga frente a un servicio público, pues afuera de las instalaciones del canal 10 de Coaxe Conso vamos a estar con estos afiches para que las personas puedan conocer de fondo cuáles son los pasos que deben seguir y qué es lo que, a qué tienen derecho como usuarios. Ahí teníamos entonces la respuesta por parte del director de servicios públicos frente a cualquier inquietud que tenga algún habitante del municipio de Soacha frente a las facturas que muchas veces pueden ser elevadas, pero también tenemos que decir que aquí los habitantes de Quintas de Santa Ana nos dijeron que para este domingo piensan realizar una reunión en donde van a tomar determinaciones para ver si realizan un plantón. Noticias 10 va a estar acompañándolas y va a estar allá siguiéndole, haciendo seguimiento de esta noticia tan importante por parte de la comunidad. También tenemos que dar una información importante y es que el día de mañana aquí en la Concha Acústica en el parque principal acá de Compartir pues se va a realizar una feria de servicios por parte de la Dirección de Apoyo a la Justicia para entonces las personas que estén interesadas en donde la mayoría de servicios que se van a ofrecer precisamente tiene que ser guía e información sobre el tema judicial y legal que pronto puedan en este momento tener algunas de las personas. Bueno y de esta manera también damos por terminada nuestra emisión para el día de hoy viernes 14 de marzo la invitación para que mañana vean nuestro resumen de noticias esos hechos importantes que registramos durante la semana y de igual manera la invitación muy puntual es el lunes 8 y 30 de la mañana en una emisión más de Noticias 10. Usted ve Canal 10 Televisión Comunitaria para todos de la semana y de la mañana y de la mañana Gracias por ver el video.